El, el mango, o sea que el mango Y yo tambien, el poeta callejero Ella pide que le den, que la toquen del content La secuestran a la mala y que la cojan de rey ¡aci que ven! Men, ya te voy a dar un humo de querer Ella pide que le den, que la toquen del content La secuestran a la mala y que la tojan de rey ¡asci que ven! Men, ya te voy a dar un humo de querer ¡aci que ven! Compañe N. Timmy, el poeta calle G, el mango. Ella pide que le den un pute de mamá Juana, pa' acostarnos todos los días a las 7 de la mañana, pasete, todo lo que me dé la gana, llevarte a boca chica y una villa en punta cana. Pasete, todo lo que me dé la gana, pasete, todo lo que me dé la gana, pasete, todo lo que me dé la gana, llevarte a boca chica y una villa en punta cana. ¿Qué es lo que tú dices, mami? Yo quiero mangarte, pégate de la pared, cómete con aguacate. Ella pide que le den, que le den, que le den, que le den un pute de rom, pa' que ella se desacate. A mí me gusta, mami, como tú te desacatas. Chibiri, 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 chibiri. A mí me gusta, mami, como tú te desacatas. Chibiri, 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 chibiri. Yo pide que le den, que la choquen del content, la secuestren a la mala y que la cojan de reen. Así que ven, ven, que te voy a dar un humo de querer. Que te voy a dar un humo de querer. Ella pide que le den, que la choquen del content, la secuestren a la mala y que la cojan de reen. Así que ven, ven, que te voy a dar un humo de querer. Que te voy a dar un humo de querer. ¿Qué me dice? Ven, ven, dame ese fuyo En un espejo Con el mango van y lejó Con el mango van y lejó Yo no soy pendejo Mírate el un espejo Mírate, mírate, mírate el un espejo Pejo, 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 pejo Mírate el un espejo Pejo, 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 pejo Mírate el un espejo Mírate, mírate, mírate el un espejo Mírate, mírate el un espejo Mírate, pejo, mírate, pejo, mírate Pejo, pejo, pejo Compadre Entertainment, el mango Baby Santo y el yal AT Studio Mientras tanto vayan agarrando ahí, 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 con mi gente de Bunny. Ahí, 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 en Bunny, en Bunny, en Bunny, en Bunny. En Bunny, en Bunny, en Bunny, en Bunny. ¡Ay, maldita!